Música No se ponen en el centro de Chancayos. Él se pone en el inicio de Chancayos. Lo bueno es que se pesca cerca de los autos. Los autos están a la espalda. Los autos están a la vista. ¡Está la lorna! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya estás! ¡Buena, Lorda, ¿o? ¡Suscríbete! ¡Puedo posar para la foto! ¡Adiós, espérate! ¡Adiós! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Suscríbete! 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 ¡No quiere marucha! ¡No quiere muy muy nada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Tienes que en el hombre por ahí? ¡Sí, ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¿Una lombriz? ¿Y un muy muy? ¿O una amarucha? ¡Una amarucha! ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Jajajaja! ¡Ahí está la lorra, hombre! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Con qué está? ¿Con cancha? ¡Con cancha! ¡Con cancha salada! ¡Suscríbete! 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 ¡No tienen paquete verde! ¡Nada! ¡Está seca la lombriz! Aprovecha la picada José Luis hará la suerte ¿Qué es eso? ¡Ah, qué cabello! 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 ¡ kullan un pejeralleros! Mira, mira, mira Mira, 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 mira Internacional, me están pagando No se preocupen, yo no perdí Internacional 40.5 Carlos Sánchez ¡Bueno! ¡Bueno, hermanos! ¡Gracias, amigo! ¡Viva, Carlos! ¡Se ataba! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!